...la nota de Joana Bodaknur, y ya Polonia se coloca en primera posición en la clasificación por equipos. Está en la pista ahora mismo Andrija Rlai, de Hungría. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo creo que esta gimnasta tiene dificultades superiores a las que ella no llega. Ha salvado muy bien una pelota que...